Me quedó muy grabado una imagen tuya cuando fue lo de tu papá que estaba internado y que la pasaron tan mal. Ustedes como familia, obviamente, él peor porque estuvo muy grave. Hoy lo hablaba con Alejandro también. Lo jodía, estás de este lado, no te quejes de nada. Zafaste, me contaba que le dieron muy bien los análisis ahora, así que estaba contento con eso. Me quedó una imagen tuya en la puerta de la clínica con los fans sacándote fotos que te pedían fotos y vos sonreías y seguías sacándote fotos con los chicos. Hasta ahí, que obviamente te las piden inconscientemente, sin ganas de joder, pero hasta en un momento difícil tenés esa cosa concentrada que sos teeny y que tenés que responder también a tus fans. Sí, igual esa foto fue al principio, 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 que ni siquiera se sabía muy bien qué le había pasado a papá. Yo creo que ni siquiera esa persona sabía que yo estaba ahí por mi viejo, como que todavía no se había filtrado y la gente todavía no sabía lo de mi papá. Después, en el hospital la verdad es que la gente fue súper respetuosa, mismo la gente en la calle, mismo hoy también me dicen como, me hablan y me dicen yo, recé por tu viejo, le prendí una velita a tu papá. Siempre me tiraron muy linda energía y la gente en ese sentido fue recontra, respetuosa. Nada, quizás pasaba de ver una nena de cinco años, pero claro, la nena no tiene ni idea de cinco. Y bueno, viene y te abraza y ya está, está todo bien, no pasa absolutamente nada. Pero en el otro sentido, la verdad que en el hospital, dentro del contexto tan triste y feo que vivimos, estuvo bien y estuve muy acompañada por mis amigas y mi familia. Habrás pasado por muchos momentos en ese periodo que tu papá estaba jorobado de miedo, de angustia, de enojo quizás también, de fe. Fue lo peor que nos pasó en la vida, al menos a mí fue lo peor que me pasó en la vida. Fue muy heavy y hoy estar acá parada viendo que esto se hizo realidad es casi increíble para todos nosotros. Como no había posibilidad de, no había tanta posibilidad de soñarlo, de estar tan esperanzado. Así que yo creo que también por eso estos shows van a ser tan emotivos y tan importantes para todos nosotros. Porque también, bueno, nada, el equipo me acompañó de una forma incondicional en todo ese proceso. Y nada, realmente vivimos un milagro. Y este sueño, este show lo soñamos juntos con papá. Este era un show soñado para los dos. Creo que desde que empecé mi carrera, como te imaginás algún día hacer un show de este tipo. Mirá si te cuida tu papá que me está diciendo, metela para adentro que hace frío. Así que vayamos ingresando nuevamente. Vamos para adentro. Está pendiente todo el tiempo, ¿no? Mi papá, sí, obvio. Bueno, qué sé yo, como cualquier padre con un hijo, ¿no? Es así. Aparte nosotros trabajamos juntos, o sea, imagínate. Es como... Sí, siempre estamos en contacto. Por una cosa o por otra estamos en contacto.